La banda de bronce y quiqueña Master Band realizó la grabación de su primer videoclip producido por la productora audiovisual local El Otro Enfoque Film. Un trabajo que fue financiado netamente con recursos propios de sus 28 integrantes. Vamos a hacer el lanzamiento de este video por redes sociales para poder optar a que mucha gente pueda disfrutar de este trabajo porque se está haciendo con mucho cariño y con todas las ganas en cuanto a lo musical y como les decía, de las organizaciones que nos están ayudando con El Otro Enfoque Film para que tenga mayor difusión dentro de la región y también poder optar a que lo puedan ver desde otros lados. Amor de Carnaval se llama al tema del nuevo videoclip y se utilizaron locaciones de la región entre ellos el pueblo de Tarapacá y Quebradas, rescatando así los paisajes del interior. Dentro de este video hay una pareja que se está conociendo mediante el ritmo del carnaval, ¿cierto? Van como conociendo el traje que se va dando dentro de la temática del video, ¿cierto? Y ya al final estas personas como que se enamoran y bailan el ritmo del caporal ya en una imagen en una imagen ya que es como más de carnaval, ¿cierto? Y así como bien pintoresco. Master Van existe hace tres años y participa en Siembra acompañando a bailes religiosos y en los carnavales que se realizan en las distintas poblaciones de Iquique durante el verano.